¿Eso es parte de esta isla? Sí, sí es parte. Bueno, vamos para allá, pues. No creo que este barco pueda con esas otras. Ay, Dios mío. Y es del culto. Bien. Nos escondemos de nuevo a ver dónde están. Tres capitanes. Un tesorillo acá. Se dejó el primero. No. Gracias. 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 Hay mujeres aquí todos... No creo que puedas. Ahí caí yo Ahí caí yo Bien rico ¿Y este quién era? Así se tratan de estar Oye Miembro del culto El grifo plateado ¿Quién carajo era este? Ay, qué pena Yo no sé ni quién era este Era un miembro del culto Con razón que esta vaina era tan dura Chucha madre Qué, qué cool Chedándole con la antorcha Ha sido horrible Me encantan estas áreas En donde mezclan el mar con la arena Claro que sí A las olas están espectaculares Las ganas Oye ¿Quién era este man? Entre los seguidores del cosmos Había un hombre muy especial Conocido como el grifo plateado No era especial Por la crueldad de sus deseos Sino por su capacidad De conseguir Que otros Llevaran a cabo Los llevaran a cabo Lo que les conocían Decían Que se consideraba Un profesor Nada menos A los esclavistas Les enseñaba Control y a los esclavos Su misión Su herramienta En ambos casos Era la misma El temor a la muerte Ay, a la miércoles Man ¿Quién era ese? ¿Este? Imagínate tú, carajo Matamos a un miembro del culto Sin saberlo Qué bueno Qué bueno, carajo Oye, qué pelea más Épica Magistral esta pelea Con razón Con toda razón Esta pelea Iba a ser épica Ah, las islas de Delos Dos caras De una misma moneda Delos Lugar sagrado En el que nacieron Apolo y Artemisa Y Nikonos Donde se hace Todo lo que está Prohibido en Delos ¡Ja, ja, ja! Léeme la nota otra vez Mistios portadora del águila Tú Podar que es El cruel líder De las islas de Delos Nos arrebata el dinero De nuestras bolsas Y la comida De nuestras bocas Para Satir 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 Sus ansias De poder Podar que es Es de ellos Barnabás De los que persigue De mi familia Siga leyendo Somos un pequeño Pero aguerrido Grupo de rebeldes Que pagarían generosamente Si nos ayudas A derrocar al opresor Rezo para que los vientos Te acerquen a nuestra orilla Mis dios Nuestro pueblo Se muere Wow Podar que es Parece un hombre cruel Peor aún Me contaron Que una vez Que una familia Se retrasó En hacer sus ofrendas Para los dioses Podar que es Mandó sus hombres A la granja Y sacaron A los niños De sus camas Cuando su mater Y pater Despertaron Descubrieron Que los animales Ya estaban Alimentándose Con los cadáveres De sus hijos Hijo de puta Cuanto antes envíe Ese monstruo Al Hades Mejor El propio Hades Temblaría En su presencia Delos Aquí está Líder se enfrenta A la rebelión De Delos Es este Este va a ser Señoras y señores Reduce el poder Nacional De Delos Ya lo reduce Para debilitar Los guardias De Podar Que es Este sitio Está muy vigilado Debo ir con cuidado A ver Mamacita Y eso que el poder Está súper Debilitado A ver Y Podar Que se está Aquí durmiendo Vámonos Directo Hacia él Hacido Como Hacido Y Hacido Fue un error hacer esto. Fue un error hacer esto. Fue un error hacer esto. Lo que hice, lo hice por la gloria de Delos. Actuaste como vas a morir. ¡Sí! ¿No hay que confirmar muerte o algo así? Chao, papá. Y aquí no ha pasado nada. Solo dos guardias muertos. 41. 41. ¡Uh, uh, uh! Los soldados del culto cobraron dragmas de paros. Bien. No se me ocurre una prueba mejor. Cerraré algunas bocas. Lleva esto a los mercaderes. Es la prueba prometida. Y diles... Que se lo quede. Desde luego. Luego estaba esto. Supongo que sus órdenes. Reconozco esto. Es un dialecto antiguo. El culto debe de estar usándolo para comunicarse. ¿Tú lo entiendes? El dinero no es de Silano. Es de alguien de Esparta. Es imposible. Puedo traducirlo. Pero las órdenes son de un rey de Esparta. La nobleza espartana siempre ha resistido al culto. El culto es como el agua. Le basta una rendija para entrar. Esparta se opone a la corrupción. Ok. Esparta ha cambiado desde entonces. Hay corruptos en todos lados. Como dice Aspasia, hasta en Esparta. Dan lecciones de disciplina al mundo griego. Mientras ellos decaen. Se han equivocado de enemigo. Ojo. Sigo siendo espartana. Y tú también. ¿Lo sois de verdad? Tengo una gran responsabilidad. Detener a Paros. Pero luego, sí. Volveré. Pista sobre un miembro del culto. Listo para develar. Silano. Un oligarca de Paros. Destruiremos vuestras estatuas. Quemaremos vuestros templos si es necesario. Para liberar el mundo de ratas como tú. Mira tú. Objetos relacionados. Ataque de los miembros del culto en Naxos. El culto fijó a Mirina. La osada líder de la isla de Naxos. Como objetivo, los guardias del culto participaron en la trama. Lo que quiere decir que uno de sus miembros estaba detrás. Llevaban bolsas repletas de monedas de Paros. Lo cual apunta directamente a Silano. Un oligarca de la isla rival. Ok. A ver. Guanteletes de loros de guerra espartano. Todos ellos. ¿Dónde está este? ¿Es este? Silano de Paros. Aquí está. Todos los que son de una misma familia me aportan cinco cosas de un conjunto especial. Luchar en la arena revelará esto. Dice. ¡Oh, Dios! ¡Dale con todo! ¡A la abordaje mis pelotas! ¡Llegó al fin un barco de Esparta! ¡Esta es una buena posición! ¡Vamos a darle! ¡Ahí está Silano de Paros! ¡Bien! ¡A la hora! ¡Ya! 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 ¡Ay, Dios! ¡Estaba lento! ¡Bajando, nena! ¡Remos preparados! ¡¡Estoy! ¡Bajando, en el cobrado! ¡No, lo fijaron, Frensha! ¡Gracias! ¡A la hora! ¡Si no, por el cielo! ¡Ojo contra las vuestras! ¡Ten que no! ¡Deprisa! ¡Cuidado, Frensha! ¡Muy bien! Ok, a mí déjenme a Silvano ¡Miembro del culto derrotado! ¿Quién más queda? Se fue Bien, ¿dónde hay cofres? Oye, no había cofres No, no había cofres ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Un miembro del culto menos! ¡Woohoo!